bueno de aquí estamos nuevamente como siempre después de la faena y vamos a dar datos hoy voy a dar datos número de contagios contabilizados pero como ya sabemos los científicos dicen que este virus tiene una letalidad una mortalidad del 1% entonces como nosotros vamos como los contabilizados la media a nivel mundial la media en el mundo es de ahora mismo según los datos contabilizados es de 6,5 por ciento y debería ser hemos dicho del 1 no entonces pues los 2.053.979 que ahora mismo es el 6,5 como debería de ser el 1 quiere decir que faltan hasta 6,5 veces por 6,5 son 12.367.448 que yo lo coloco aquí y entonces lo colocamos ahí de momento y en vez de y nos da ahora el 0.16 por ciento de infectados en el mundo que se corresponde con 1.622 personas por millón de habitantes 1.622 personas por millón de habitantes en vez de los 269 que que figuran bueno seguimos claro aquí tengo de estos como han sido dos o tres días sin voy a ver estoy aquí anotado Rusia que Rusia y Ucrania que es prima hermana lleva como ocho o nueve días creciendo más del 15 por ciento es preocupante aunque esté por debajo de la media de personas infectadas 167 por millón y luego tiene un índice de mortalidad pequeño 0,8 que supone un muerto por millón y su crecimiento o sea que todos los días más o menos se infectan unas 3.000 personas y mueren 25 y se curan 229 de momento sólo tiene el 8 por ciento de curado vamos a ver mi moldavia está muy por encima de la media en personas infectadas 764 por millón de los cuales mueren el 2,2 por ciento o sea 17 personas por millón y su crecimiento diario es unos 115 que se infectan y unos 5 muertos al día y se curan 37 aún no está en el 8 por ciento de curado ahora mismo Argentina 5 no tiene el mismo con tu pie y 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 Argentina tiene 57 personas infectadas por millón, mueren un 4,4% o sea dos personas por millón, el ritmo de crecimiento son unas 128 personas al día, siete muertos al día y unos 90 que se curan, los curados representan el 22%, o sea que allí en comparación con España son 160 veces menos que nuestros datos. Al próximo día preguntaré a un compañero que tengo en Noruega y otro que estoy esperando que me responda también, otro en Bosnia, otro de Estados Unidos. Noruega, pues son 14 veces menos que España, pues en mi próximo destino solo tiene 5 millones de habitantes, hay 1.333 infectados por millón, mueren un 2,2%, o sea 27 personas por millón y el ritmo de infectados es unos 100 al día y 5 muertos, no llega al 1% de curados. Tengo aquí puesto, la media de África sigue creciendo sobre el 5% diario en infectados y su índice de mortalidad es alto, la media es un 8%. África no cambia, mientras no cambie va peor, Andalucía tenemos 10.600 infectados, o sea 1.259 por millón mueren un 8,2%, o sea 103 por millón. A ver si es ahí. 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 Exacto, 103 por millón. Y el ritmo de crecimiento son... Por ejemplo, en esto un día hubo 119, creo que ayer o hoy 200. En Almería, por ejemplo, van dos días seguidos con un infectado y dos infectados. Granada es la peor en este sentido, 37 y 47. Mueren sobre 20 o 29. Cádiz, Huelva y Cádiz y Huelva, 0. Llevan dos días de 0. Málaga 1, pero creo que ayer o hoy 17. Granada 10 y 1. Y curados son el 20%. Málaga tiene ya el 30%. Vamos a darle caña, voy a dejar esto. En Madrid, 49.526 infectados, que son 7.561 por millón. Tiene un índice de mortalidad 13,6, que supone 1.027 personas por millón. El ritmo de infectados en Madrid es entre 900 y ahora parece que ha crecido, porque parece que se hacen más test, 1.478 al día. Mueren 145 o un día 145, otro día 156. Curados en torno a 1.000 al día. Los curados representan ya el 55,4%. Bueno, aquí os acordáis que hace como 10 días dije que como se suponía que ya disponíamos de mejores equipamientos, de EPIS, ¿no? Trajes, mascarillas, caretas, no sé si, o sea, respiradores, no sé si han devuelto los turcos los que nos habían requisado allí cuando hizo escala el avión. La cosa es que dije que íbamos a vigilar a ver si bajaba el índice de mortalidad, ¿no? En Madrid. Entonces, está claro que no. O sea, que no solo no ha bajado, sino que ha subido cinco décimas. De 13,1 a 13,6. Entonces, esto o bien no influye para nada o... 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 Bueno, o sea, o bien no influye para nada o... O es mentira que... Que llegan cosas. O sea, si es cierto que ya cada vez se ven medios, o sea, se ven menos vídeos de médicos y enfermeras, ¿no? Alarmados por la situación, ¿no? O bien ya que se ha asumido. O... Bueno, o incluso hace poco vi yo uno, no sé si un médico o un... Vamos, un audio de una enfermera de Carlos Haya. O del clínico. Que... Comentaba, después del puente de Semana Santa, que al llegar, pues que le dio una grata alegría porque vio la uvi medio vacía y... Y todo eso, ¿no? Entonces, pues, hombre... Y que solo hubo un ingreso al sistema de respirador. Y yo saco una conclusión de aquí, ¿no? Y... Y es... Que le hubieran dado... O sea, que le hayan dado vacaciones, ¿no? O sea, que vuelve del puente. Que, lógicamente, al vacaciones estaría en su casa, ¿no? Confinada, pero... Pero nada más el hecho de que haya tenido esos días libres y además dijo puente. O sea, quiere decir que sería seguramente viernes y domingos. Pues ya es... Es mucho, ¿no? O sea, que es llamativo. ¿No? Con la que está cayendo, ¿no? Que se supone... Que está toda persona especializada en primera línea... En primera línea de batalla porque ha habido muchas bajas. Que hay gente que la situación la ha desbordado. Bueno, pues... Nada. Sí, aquí... Como son varios días, aquí he apuntado algunas más cosas. Sí, Estados Unidos y España. Una comparación. Estados Unidos son 639.055. España... Pero bueno, esto ya son... Muchos más... Ya no os voy a aburrir con más datos. Y... Bueno... Esto, pues sí, ya son 13 minutos. Pues nada. Ya hoy es jueves. Aquí va a ser la pastel de ortodosa. O sea que... Sí, mañana vendré. Pero el lunes no. O sea que estaré tres días... Confinada. Pues bueno, hasta el sábado sí pondré otro. Y así ya pongo... Que aquí tengo unas comparaciones. Pero ya va a ser muy extenso. Pues nada. Hasta el sábado. Chau. ¿Qué pasa? ¡Gracias!